Desconocidos. Resumen y personajes. Un libro de literatura juvenil reciente. Desconocidos, publicado el 27 de febrero de 2018, escrito por David Lozano, es ganador del premio EDB. Con la idea de dos jóvenes que se conocen a través de la red, un juego comienza con la idea de compartir sus ideas, sueños, pero no su identidad. Manteniendo el estilo romántico y thriller de la historia en todo momento. A continuación se detalla los personajes, análisis y argumento de esta obra. Personajes de Desconocidos. Lara Gravalho. Personaje principal dentro de esta historia. Una mujer romántica a quien le ha encantado la idea de encontrar el amor. Lara es una mujer amante de los libros y en la cita se muestra como una persona muy precavida. Gerard Piñol. Wild. Personaje sensible, también amante de los libros y bastante precavido por las relaciones anteriores que había tenido. Fran Bonet. Amigo y compañero de cuarto de Gerard Piñol o Wild. Se muestra como un personaje frío y calculador que tiene todo completamente planeado. Ayudando a su amigo a conquistar a Lara y luego siendo él quien se encarga de quitarlo del camino. Berta. Mejor amiga de Lara y se muestra muy protectora con ella en todo momento. Jordi. El exnovio de Lara con el que tuvo una relación problemática y tuvo que solicitar una orden de alejamiento. Se había encontrado muerto, pero realmente estaba en Madrid. Subinspectora Irene Castell. Un personaje icónico, mujer fuerte, la cual se muestra siempre decidida. Además de mostrarse profesional en su trabajo como policía. Irene es bastante intuitiva y lo suficientemente hábil para no pasar por alto detalles que la llevan a resolver el caso. Resumen de Desconocidos La cita Tres historias se narran de forma paralela y desde tres puntos de vista distintos. La historia principal comienza en Barcelona, cuando dos jóvenes inician una aventura a través de Internet para conseguir el amor. Lara, una chica sencilla, acaba de salir de una relación horrible con su ex, Jordi, al tener que poner una orden de alejamiento por el acoso que éste le hacía. A través de una red social, Lara conoce a un chico, Wild, el cual semana tras semana empieza a intercambiar diariamente sus ideas y sueños más importantes a través de un juego propuesto por el mismo Wild. Este chico, mayor que Lara, por dos años, estaba dispuesto a enamorarse de ella y para concretar esto, deciden encontrarse en persona. Decidiendo encontrarse en un punto bastante concurrido en Barcelona, como es el McDonald's, que se encuentra en la estación de Sanz. Ambos estaban emocionados por verse por primera vez. Aunque Wild sabía cómo era Lara gracias a sus redes sociales, Lara no sabía nada de Wild, ya que, de por sí, éste no había dado su nombre real. Con esta idea en mente, se les había ocurrido la idea de llevar un libro que ambos amaban para saber quién era el otro. El título del libro es Carta a una desconocida. Ambos se encontraron en el lugar nombrado. Parecía una escena perfecta, pues, desde su momento inicial, estos dos siguen hablando hasta que llega pasada la medianoche. Mientras tanto, en las cercanías, la inspectora Irene, junto con su equipo, estaban por encontrar una escena escalofriante. A unos kilómetros de donde esta pareja estaba teniendo su cita, se encontraba un joven aplastado en el suelo, al haber caído desde un puente. Todo hacía pensar que había sido un suicidio, pero Irene y el forense Carlos Millán no lo creían así. El cadáver era de Jordi, el ex de Lara, quien, en una oportunidad, la amenazó con suicidarse si salía con otra persona. La detective Irene encuentra una foto de Lara guardada en uno de los bolsillos, suponiendo que esta chica estaba vinculada con la muerte del joven. Flashbacks del pasado Una segunda historia se desarrolla en el pasado a través de un flashback, más precisamente en el dormitorio de Wile. Y es que no estaba solo en esto. Su compañero de habitación, Fran, un sujeto frío y calculador, lo estaba ayudando a responder muchas de las preguntas y respuestas que este le daba a Lara. No era algo sorprendente para Fran. Estaba seguro de lo que debía de hacer y decir. Así como lo estaba Wile una vez frente a Lara el día de la cita. Estos se llevaron de manera excelente. Estaban muy contentos por conocerse, hasta el punto de que Wile le dijo su verdadero nombre y quién era él. De vuelta al presente, la inspectora empezó a armar el caso, resultando que quien se suponía que era el cadáver de Jordi no era quien se creía, pues éste se encontraba vivo en Madrid. Teniendo en mente que ahora, Lara puede ser la que corre peligro. El aparcamiento del subterráneo Lara ha descubierto a Wile y todo lo que ha hecho. Sabía que todo lo que estaba sucediendo lo había planeado desde un principio. Sus intenciones y el asesinato del chico del puente. Todo esto mientras se encontraban en el aparcamiento de un subterráneo. Lara intenta escapar de Wile, escondiéndose entre las columnas y los coches del aparcamiento. Aunque Wile decía de todo, intentaba guardar silencio mientras huía asustada de él. Aún así, logra encontrarla y cuando intenta salir corriendo por las escaleras de emergencia, Wile la atrapa y se monta encima de ella mientras se ríe de lo que está pasando. Estaba decidido a asfixiarla. Como un acto de providencia, la detective Irene ha dado con ellos. Está por ver que Wile iba a matar a Lara. Le da una patada en la cara que lo deja sin sentido. Había salvado con esto a la chica de aquel asesino. En este punto solo queda una cosa por averiguar. ¿Quién es el sujeto muerto en el barranco? Pero para sorpresa de todos no era otro que el verdadero Wile. Fran, horas antes de la cita, había empujado a Wile con tanta fuerza como para que éste perdiera el equilibrio y se cayera al fondo. Tenía todo planeado. Su muerte, el lugar donde se verían, la manera en que el anonimato de Wile serviría para que nunca se supiera lo que estaba ocurriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!